Ok, Noris, Natalia, buenos días. Ustedes me dicen si ya puedo empezar o esperamos unos momentos, como ustedes me digan, si esperamos un poquito para que las que van a entrar a escuchar la clase, a verla, se vayan incorporando o podemos empezar ya con la confección de esta linda muñequita. Está muy bonita realmente y muy útil sobre todo como un regalito y es muy sencilla realmente para hacer. O sea, prácticamente no necesitamos ni siquiera, bueno, nomás la máquina para hacer bracitos y piernitas, pero fuera de eso todo literalmente es a mano. Este le da un valor agregado y la vas disfrutando al momento de estar confeccionando, la verdad. Les enseño la otra. Ya ustedes la van a ir embelleciendo con los materiales que tengan, ¿verdad? Entonces, ya nomás que nos dé luz verde para iniciar con la clase. Saludos a todas, las que se estén conectando hasta ahorita. Esperamos unos momentos. ¿Tú me dices, Noris, este, a qué horas empezamos? ¿Tú me dices, Noris, este, a qué horas empezamos? Hola, saludos a Argentina, Colombia, Gloria Isabel. Gracias, qué bueno que te gusten las clases, las comparto con mucho cariño, me encanta hacer las muñequitas, me encanta, lo disfruto mucho, es algo que me apasiona. Bueno, aprovecho por realmente esta pasión por las muñequitas, yo creo que nació a través de un curso que tomé con Milita Vergara, saludos a Milita, una gran, gran maestra de muñequería. Este, y con ella tomé unos cursos, este, y pues siempre toda la vida me ha gustado, o sea, pero cuando tuve la oportunidad de tomar esas clases con ella, aumentó mi pasión por las muñecas. Y, y de repente lo dejé un rato, este, hola Laurita, cómo estás, este, lo dejé por un rato, pero bueno, vamos a, hola Connie, gracias por estar acompañándome, este, bueno, pues empezamos la clase. Realmente es una clase bastante sencilla, empiezo por, primero, por aquellas que no me conocen, mi nombre es Nelly, Marinelli Arispe, Nelly Arispe, soy de Monterrey, Nuevo León, México. Tengo varios años de haber empezado en este, entrado en este mundo de la muñequería, que me encanta, como una pasión, o sea, que me encanta. Y luego empecé con lo de patchwork, lo de quilting, tengo un poquito menos también, que también es algo que me apasiona. Y tengo grandes y hermosas compañeras en el patchwork, este, en, en un club, que se llama aquí en, aquí en Monterrey, International Quilter of Monterrey, México. Y excelentes, excelentes maestras, ¿verdad? Y gracias a Natalia, que me invitó, este, a compartir con ustedes esta pasión de las muñecas, pues estoy aquí. Gracias Natalia, este, y hasta me ha puesto reto, así se lo agradezco de todo corazón. Un saludo Natalia, con mucho cariño, desde acá, desde Tierras Regias, pero bueno, vamos a empezar. Eh, les mandé con anterioridad el patrón para la confección de, de esta, de esta muñequita. Yo la llamé flor, esta, para florecita. Este patrón, aquí viene, mandé los requerimientos, o sea, lo que se iba a necesitar por aquellas que quisieran ir haciéndola a la par conmigo, ¿verdad? Entonces mandé los requerimientos y, eh, publiqué que iba a estar a su disposición en mi página el molde, ¿verdad? Este, para aquellas que lo hayan, este, bajado y que quieran ir a la par conmigo, este, pues qué bueno, me da mucho gusto. Y para aquellas que apenas lo están viendo, este, bueno, ya sepan que aquí está el patrón. Este, este, y se publicaron la lista de, de materiales. Eh, la realidad yo les pedí aquí que ya lo trajeran hecho lo que es el cuerpo, ya avanzado el cuerpo. La cabecita aquí la tengo ocupada, pero aquí está, ya avanzado el cuerpo, este, para avanzar realmente en la confección de la muñequita. Eh, gracias a, eh, a Natalia y a muchas maestras hemos tenido muchas clases de muñecas y muchas hemos, eh, nos han enseñado cómo confeccionar, eh, lo que es el cuerpo de la muñeca. Eh, para aquellas que sea su primera vez, eh, se los voy a compartir así en grandes, a grandes rasgos. Es, teniendo el patrón, yo tengo el patrón, entonces lo paso ya sea a un cartón o un acetato, que puede ser este. Yo uso estos, estos acetatos, paso los moldes, y ya que tengo los moldes, los paso a la tela. Yo en mis, en mis muñecas me encanta usar la manta, entonces yo uso manta. Entonces, paso el patrón, lo trazo con, del plumón que se borra con calor o puede ser, eh, cualquier otro, un lápiz, pero muy finito para que no, no manche la tela, ¿verdad? Esto es una maravilla, los plumones fricción, ¿verdad? Este, ya que lo pasé a la manta, coso por la línea que yo, que yo tracé directamente la línea, y entonces ya trazado, procedo a coser. Coso las piezas y ya tengo en, en mi tela mi patrón. Lo volteo y lo relleno. En las instrucciones, viene muy bien explicado hasta dónde se rellena cada pieza. Eh, mi nombre, el nombre de mi página es, hub, México, MX. Este, para la que guste, este, puede, puede entrar. O sea, es, en, en los patrones también viene, en la parte de abajo, ahí viene cómo pueden, este, accesar, ¿verdad? Entonces, en los patrones viene hasta dónde yo voy a rellenar mi piernita. Eh, según el diseño de, de la muñequita que hagas, O sea, no todas se rellenan hasta ahí, otras se rellenan más, otras se rellenan menos. Entonces, cada patrón te determina hasta dónde. En este caso, viene la marca hasta dónde que viene siendo, en este caso, esa parte. Lo demás queda así, rellenar. Entonces, ya que lo relleno, ahora sí, ya tengo Todas mis piezas rellenas, hasta dónde dice la marca, y entonces, ahora sí, procedemos a la confección de nuestra muñequita, ¿ok? Entonces, para eso yo les pedí que trajeran un círculo, un, eh, un círculo de 13 pulgadas, o en su equivalente 33 centímetros de tela, de una trama ancha, eh, grande, abierta. ¿De qué me, a qué me refiero yo que puede ser una organza? Ahora, ¿cuál es el propósito para que, como yo le voy a poner sachet aromático, entonces, a través de la trama, suelte el aroma, y yo con la tela no la tape, no la, evite que se, que espase a través de la tela el aroma. Entonces, puede ser organza, este es tul, este es un tul muy finito. Puede ser una organza, puede ser un encaje, o sea, hay diferentes materiales que podemos usar siempre y cuando tenga la trama abierta. Puede ser un simple yute, este no sé realmente cómo se conozca en otros países, este, pero puede ser un simple yute. Cualquier tela, cualquier tela. Hay unas telas muy bonitas, o sea, que tienen la trama abierta. Este es una especie de tul que también puede servir. Entonces, según lo que tú tengas, nomás asegurarte de que sea de trama abierta, ¿verdad? Encajes, o sea, lo que tú tengas a tu disposición que te pueda servir. Es decir, la tela del cuerpo es manta, este, es la que, la que yo acostumbro a usar, este, aquí. Pero puede ser una popelina, puede ser una tela de algodón lisa, este, creo que en unas partes lo conocen como cru o algo así. No sabría, este, pero, es un, aquí en Monterrey, bueno, en México la conocemos como manta, ¿verdad? Entonces, vamos a proceder a confeccionar el cuerpo de la muñequita. Entonces, para eso, yo aquí tengo, yo usé, en este caso, el tul este delgadito, y le puse abajo una organza. ¿Por qué? Porque el tul está más abierto, entonces, para que no suelte ni basurita, cositas que pueda dejar, este, con la organza cerramos un poquito, este, el, la perforación que tiene el tul, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero me pongo los lentes. Saludos de España, Costa Rica, Colombia, de México, aquellas que me están siguiendo, muchas gracias por su confianza, este, por estar acompañándome. Espero y les guste, digo, es algo muy sencillo, pero muy bonito, realmente. Entonces, ya tenemos nuestra circunferencia. Vamos a hacer una especie de bastilla, todo alrededor, pero vamos a tomar aproximadamente, que quede como, ¿qué será? Una pulgada, más o menos una pulgada y media, lo que vamos a doblar. Y vamos a hacer un simple hilván. O sea, vamos a hilvanar todo alrededor. O sea, vamos a hilvanar. Yo aquí tengo, este, mi aguja ya lista con un hilo resistente. Aquí lo conocemos como hilo de zapatero. Es un omega, este, el más delgadito que tiene. Entonces, vamos a hacer un hilván. Vamos a proceder a hilvanar todo alrededor. Alrededor, no importa el tamaño del hilván, porque lo vamos a surcir todo. Igual, o sea, como es una circunferencia, o sea, de repente se nos va a hacer como si fuera un tabloncito aquí. No pasa nada. O sea, ¿por qué? Porque, como les digo, vamos a surcir todo esto. Entonces, vamos a ir a proceder a ir hilvanando todo alrededor de mi circunferencia. Digo, estas partes son partes que las vamos a hacer totalmente a mano. Eso, pues, le agrega un valor agregado. O sea, valga la redundancia, este, porque las cosas a mano siempre tienen un valor diferente. Se enamora uno, se encariña con lo que está haciendo, este, y lo, y empiezas también a jugar con colores, este, digo, las telas de diferentes, de diferente material, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer toda la circunferencia. Digo, en donde se hace el tabloncito no pasa nada. Como les digo, vamos a, vamos a surcir todo. Entonces, no pasa nada. Antes de disculpar los nervios, pero, este, como quieras dan nervios al estar aquí delante de ustedes, este. Hay unos encajes muy bonitos, este, que se pueden usar también para, para hacer estas muñequitas. Ahorita van a saber por qué hay que dejarle un poquito más grande esto, ahorita, ahorita van a ver. O sea, por qué tiene que llevar esa pulgada, pulgada y media de costura. Pueden hacerla, yo aquí les digo, les puse organza, pueden hacerla sin organza. O sea, yo, yo le puse para que el encaje no, no suelte basurita. La basurita del sachet, que como quiera, pues son hojitas secas, hierbitas, palitos. Entonces, todo eso suelta, suelta, pues, basurita. Entonces, pues, para que no, no tengamos la basurita ahí sobre nuestra repisa, donde, donde la colocamos para adornar, ¿verdad? Entonces, disculpa, le estoy pidiendo a mi hija que prenda el abanico, porque tengo mucho calor. Y ya estamos por terminar. Esto es realmente lo más tardadito del proyecto. Por eso les digo, es un proyecto muy sencillo, muy bonito, que te puede servir para un regalito y queda súper bien. ¿Ok? Ya tenemos nuestra circunferencia hecha. Estiramos nuestros hilos. Vamos a estirarlos. Y en esto, que vamos formando aquí, como una pequeña canastita, vamos a poner nuestro sachet. Igual, una opción que puede ser viable también es rellenarlo con este algodón sintético aromatizado. Este, claro que, pues, se ve diferente, porque sería algodón a tener, este, la parte visual del sachet, ¿verdad? Pues, aquí procedemos a rellenar todo mi cestito con el sachet. Ustedes lo van a rellenar del tamaño que quieren. Igual, pueden, pueden hacerlo del más grande, más chiquito. O sea, ya es cuestión de gustos. A mí, este tamaño se me hace muy práctico, muy padre. Aquí no sé por qué se me, se me enredó un poquito el, el hilo. Déjenme quitarle esto, que no me permite jalar este lado del hilo. Como diría uno, fallas técnicas. Ok. Ok, entonces, a mí me gale aquí otra puntadita. Para acercarme un poquito más ahí a lo que desbarate. Entonces, ok, creo que le cabe un poquito más. Vamos a poner aquí un poquito más de sachet aromático. Ok, entonces, jalamos nuestros, nuestros hilos. Le damos una formita así medio redondita y vamos a jalar. Yo para cerrar esto, como es un hilo un poquito resbaladizo, entonces, siempre que vayan a jalar o que sea algo que van a surcir y que van a darle fuerza y que usen un hilo así, este, de zapatero o hilo un poquito más, ¿cómo se le llama esto? Que está más, se me fue el nombre, este, plastificado, este, que se resbala. Entonces, yo lo que procedo a hacer es hacerle, en vez de una vuelta le doy tres vueltas. Vamos en la segunda, le doy otra vuelta a tercera y entonces, ahora sí, jalo. ¿Para qué me sirve eso? Que no tan fácilmente, esto que acabo de hacer, hace que se sostenga, a pesar de que no le he hecho el nudo. Si yo lo hago un simple, déjenme se los enseño. Si le hago un simple, un simple nudo y le jalo, se suelta. ¿Se fija? Se suelta. Entonces, yo para que, para ayudarme un poquito en esas cosas, este, que necesito surcir y necesito que se me mantenga un poquito más apretado, entonces, hago esas tres pasadas. Una, dos, tres. Y ahora sí, jalo. Ok. Vamos a dejar momentáneamente esto a un lado. No lo voy a cerrar porque yo necesito poner aquí lo que va a ser mi cabecita de la muñeca. Pero para eso, necesito primero hacerle sus ojitos, ¿verdad? Embellecer la muñeca. Entonces, permítame un segundito que no traje el hilo de los ojitos. No sé dónde lo dejé. No sé dónde lo dejé. Nudo de cirujano. La tela, tela. Gracias, Estela. Me dice, Estela, que el nudo se llama nudo de cirujano. Siempre aprendemos. Ah, dulce o genial. Este, que se llama nudo de cirujano. Bueno. Entonces, vamos a proceder a hacer los ojitos. No se ve por ahí el hilo negro, ¿verdad? Como dice, según yo ya tenía todo listo. Y... El hilo que uso para... Perdón, pero usando el pegamento natural. Saludos a todos. Gracias por estarme acompañando. Espero y les guste y les sea muy útil esta muñequita. Les digo, es muy sencilla, pero muy bonita realmente. Este... Para venta, para regalito. Ok. ¿Cómo, cómo hago yo los ojos? O sea, realmente hay muchas maneras. Se pueden pintar, quedan divinas. Se pueden bordar. Yo, generalmente, las bordo. No tengo muy buen pulso como para pintarlas. Y a veces pienso que no me quedan bien. Entonces, y me encantan bordarlas. Entonces, ¿qué hago con esta muñeca? Entonces, yo introduzco... Bueno, para saber primero la ubicación, háganme cuenta que yo marco como si fuera una... cruz central. Y de ahí ubico mis ojitos. Entonces, más o menos, los pongo, por decir, los marco. Ya que los tengo marcados, entonces, ahora sí, introduzco por abajo la aguja y salgo. Y ya lo tengo aquí. Le estoy jalando porque como me lo traigo desde acá para que no me vaya a quedar acá y luego se me vaya a aflojar o algo. Bueno, lo que se venga hasta arriba. Ok. Entonces, yo ya tengo el primer punto adentro. Voy a meter mi aguja prácticamente un hilito arriba de donde... Aquí salí un poquitito... No sé si... Espero que se alcance a ver un poquitito arriba de donde... De donde metí mi hilo. Y voy a salir... Al otro ojo. Ok. Como está bien pegadito, a veces se atora con los hilos. Yo le pongo el dedo para que vaya despacio. No se me... Por ejemplo, si se fijan aquí, un hilo va más flojo que otro. Entonces, eso a mí no me conviene a la hora de hacer el ojito. Entonces, yo con mi dedo jalo. Y antes de que yo llegue hasta el final, jalo un hilo, jalo el otro. Para que los dos vayan con la misma tensión. Vayan iguales los dos. Al mismo tiempo. Jalando. Y ya tengo mi ojito. Entonces, procedo a hacer lo mismo con este. Paso mi aguja. Un hilito. Y me regreso. Y lo saco, este. Prácticamente. Tratando de que quede abajo. Por donde yo inicié mi ojo. Entonces, hago lo mismo. Jalo esto. Jalo para que los dos hilos vayan con la misma tensión. De este. Me puedo ayudar con la aguja. Para que vayan con la misma tensión los dos hilos. Jalo para que vayan con la misma tensión. Saco y estiro. Ya tengo mi otro ojito. Ahora sí. Aquí vuelvo. Vuelvo a sacar. Y vuelvo a traer al otro lado. En la otra muñequita, Nati. Que di la clase pasada. Era otro estilo de cabeza. Donde acá teníamos la abertura. Entonces, yo podía ir de aquí atrás. De atrás adelante. De adelante atrás. Y no pasaba nada. Y acá me quedaba todo. Pues todo el hilo, ¿verdad? O sea, aquí igual lo puedo hacer. Si se te dificulta mucho pasar de un lado a otro. Lo puedes hacer. Irte hacia atrás. Regresarte. No importa que te quede en este lado el hilo. O sea, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ahí vamos a poner el cabello, ¿verdad? Entonces, no pasa absolutamente nada. Este. Que hagas eso. Digo, me ayudo con mi aguja. Jalo. Jalo los hilos. Para que lleven la misma tensión los dos. Lo jalo. Y ahora sí, retiro. Y ya tengo el ojito. Hago lo mismo con este. Entonces, digo. Si yo me vengo acá. Y lo saco. Me ayudo con la aguja. Te puedes ayudar con la aguja. Te puedes ayudar con el dedo. O sea. Jalo. Saco. Y ya nomás le jalo para que me dé. Más o menos. Lo mismo. ¿Verdad? Que los quiero más grandes. Uno. Me regreso. Igual. Me regreso. Paso. Mi aguja. Por abajo. De donde inicié. Trato de no jalar mucho. Ya cuando está así. Por ejemplo. Jalarle. Porque. ¿Qué va a pasar? Voy a sumir el ojo. Entonces. Una. Una muñequita. Con los ojos sumidos. Parece que está enojada. Y no es el propósito. ¿Verdad? Traen alegría. Dulzura. Entonces. Enojada no. Este. Me vengo. Digo. Jalo. Los dos hilos. Para que estén. Retiro la aguja. Y alojarlo tantito. Y ya me queda. Me faltó la otra. O sea. Ya lleva tres vueltas. Aquella. Entonces. Esta también debe llevar tres vueltas. Entonces. Paso el hilo. Y me regreso. Yo les estoy mostrando lo que yo hago. Existen muchas maneras de bordarlos. De hacerlos. Pero a mí. Es la forma en que se me ha hecho más fácil para mí. O sea. Para mí. Entonces. Es lo que. Lo que yo les comparto. Lo que para mí ha sido. Lo más fácil. Entonces. Ya terminamos nuestros ojos. Ahora sí. Hago el nudo. Y. Escondo. Mi hilo. Y ahora sí ya. Lo corto. Ya tenemos nuestra carita. Vamos a embellecerla. Vamos a embellecerla. Para embellecerla. Yo uso. Yo uso. El blush. Que usamos. Normalmente. ¿Verdad? Entonces yo compré. Entonces yo compré esta. Que me encontré. Y me encantó. Porque tiene tres tonos diferentes. Este. Y. Y me gusta. ¿Verdad? O sea. Los tres. Cuando son para niños. Que he hecho unos niños. Entonces. Pues uso más cafecito. Para que no se vean tan rosaditos. Entonces. Vamos a ponerle este. Duraznito. Quito el exceso. Entonces. Empiezo. Para que se vean. Sanitos. Generosamente. No le tengan miedo. Al rubor. Para que se vean sanitos. Sanitas. Las muñequitas. Bien rosaditas. Bien bonitas. Podemos usar. Un simple pincel. Podemos usar. Algodón. Lo que tú. Con lo que tú te sientas. Más a gusto. Para trabajar. Yo he usado también. Las que usa uno. Para pintarse. Este. Esas esponjitas. Tengo cualquiera. Lo que a ti. Se te facilite. Para. Usar. ¿Verdad? Entonces. Ya al final. Ya nomás le doy. Una. Y ya tenemos. Embellecida. A nuestra florecita. ¿Ok? Ahora sí. Retomamos nuestra. Nuestro cuerpo. Y vamos. A. Poner. La cabeza. De florecita. Vamos a hacer un huequito. Y vamos a poner la cabeza de florecita. Ahí. Entonces. Ahora sí. Vamos a. Apretar. Bastante fuerte. Lo más fuerte que podamos. Vamos a apretar. Y vamos a hacer. El nudo. Déjenme. Al revés no puedo. Déjenme. Les voy a. Voltear tantito. Porque no puedo. Este. Tengo. Preguntan. ¿Cómo voltear las piezas? Ahorita les digo. Cómo. Volteo las piezas. Es. Déjenme. Nomás hago el nudo. Y ahorita. Las volteo. No. Me ayudo con tantito. Acomodo. Aquí el cuellito. Sacar todo el holancito. Para que le sirva. Como si fuera un adornito. Un holán. En el cuello. Y aquí. Le pongo. Un poquito. De silicón. Para. Déjenme. A ver si está jalando. Sí. Un poquito. De silicón. Para afianzar. La muñeca. Yo. Como quiera. Le paso. Un poquito. No he cortado. Si se fijan. No he cortado. Este. El hilo. Porque le paso. Un poquito. De. De costura. También. O sea. Le paso. Un poquito. La aguja. Pero. Para poder. Manipularla. Y que no me. No me. O sea. No se me esté moviendo. No se me esté cayendo. Le pongo tantito silicón. Así que se seque. Entonces. Con la aguja. Lo acomodamos bien. Que se vea bonito. Aquí el churrito. Este. Le pasamos. Un poquito. Este sobrante. Este. Vamos a usarlo. Para. Pasarles. Unas cuantas vueltas. Y. Sujetar. Nuestra. Cabeza. No necesita. Muchas. Unas cuantas. Nada más. Para. Reforzar. Y proteger. De que. Pues no se nos salga. No se nos. Mueva. Cuidado. Todo con los piquetes. Ok. Jalamos. Vamos a hacer. Que venga. De aquí. De al lado. Ok. Y vamos a. Que pasen. Por todo. Las agujas. Las puedes. Comprar. En. Cualquier. Mercería. Eh. En cualquier. Tienda. Que vendan. Telas. Aún. No sé. Bueno. Aquí en México. A veces. Te venden. Unos paquetes. Que vienen. Agujas. Chiquitas. Medianas. Agujas. Para. Zapatero. Agujas. Y vienen. De diferentes. Tamaños. También. Hay. Estuches. Que ya vienen. Que dicen. Agujas. Para muñecas. Y. Vienen. Varias. De diferentes. Tamaños. No solo esta. Vienen. De muchos. Tamaños. Muchos. Tamaños. Diferentes. Agujas. Porque. Dependiendo. También. El tamaño. De la muñeca. Hacia. Donde. Vas a pasar. De un lado. A una aguja. Aquí. Por ejemplo. Si yo quiero pasar. De este lado. A este lado. La. La esa. Por ejemplo. Esta. Pues. Si es más grande. La muñeca. A lo mejor. Necesito esta. O para unas piernas. De que. Atravesa piernas. Puerpo. Y luego. La otra pierna. Pues. Necesito más grandes. Entonces. Hay paquetes. Que ya te venden. Agujas. Para muñecas. Precisamente. Así. De diferentes. De diferentes. Tamaños. ¿Verdad? Entonces. Ok. Ya esto. Ya. Ya lo fijamos. Si pueden ver. Le seguimos dando. Formita. Para que se vea bonita. Esto ya lo terminamos. Vamos a hacerle el nudito. Ok. Y escondo el hilo. Ok. Aquí ya tenemos. El cuerpecito. Y la cabeza. Ok. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos. Ah. Para la que me preguntó. Por ejemplo. ¿Cómo voltear? Tan. Es. Es muy sencillo. ¿Y qué necesitas? Hay herramientas. Que son. Que te venden ya para. Voltear. Muñecas. Y todo eso. Pero. Un simple popote. Cualquier popote. Que tú tengas. Y un palito. Con eso tienes. Vamos a. Por ejemplo. Déjenme. Recorto. Esta piernita. Para enseñarles. Cómo. Lo puedo cortar. Con tijera normal. O tijera zigzag. Entonces. Cortamos. Si usamos tijera zigzag. Lo más cerquita. A la costura. Por donde cosimos. Nos traemos. Y. Nos traemos. Ok. Ya tenemos esta piernita. Siempre cuando hay curvas. Con la ayuda. Con las tijeras en zigzag. Te ayuda. A que le dé un poquito de. Estiramiento a la tela. Que cuando tú la voltees. No se te frunza. Yo como quiera. Les recomiendo. Que le hagan unos. Pequeños piquitos. Donde están las curvas. Muy pronunciadas. No importa que usen. Tijeras zigzag. Digo. Es lo que. Yo. Hago. O sea. Aún. Usando tijeras zigzag. Donde están las. Curvaturas. Más pronunciadas. Y les doy un piquito. Porque así me da. Más. Más abertura. Para la que me pregunto. Cómo voltear. Tan simple. Yo pongo. Mi popote. Y lo meto. Ahí lo tengo. Agarro mi palito. Meto el palito. Como si quisiera meterlo. Adentro del popote. Y voy. Jalando. La tela. Hacia arriba. Ya cuando. Tengo cierta distancia. Y que yo ya tengo. Mi palito. Acá sacando la punta. Quito el popote. Quito el palito. Y jalo. Y ya. Volteé. Mi pieza. Preguntan que si es manta. Esta si es manta. Entonces. Ya no más. Le doy forma. Encontré. Como dicen. Cuando no encuentras algo. Ay. ¿Dónde quedó mi palito? Y todo eso. Tenía la mano. Un gancho de tejer. Los ganchos de tejer. Tienen puntita. Pero está redondita. Entonces. Cuando son piquitos. O cosas muy pronunciadas. Con esto. No rompes la tela. Y puedes sacar los piquitos. Muy fácil. Entonces. Una herramienta. Este. Que. Salió fabulosa. Y que. Salió por casualidad. ¿Verdad? Para que lo tengan en cuenta. Entonces. Ya tienes. Tu pierna. ¿Ok? Para la que me pregunto. Como aquí está. Digo. Tan sencillo. Como usar. Un popote. Puede ser cualquier popote. Siempre y cuando. Quepa. Si está muy chiquito. Por ejemplo. Si esto estuviera muy chiquitito. Este popote no me sirve. Necesitaría otro popote más grande. Digo. Más. Más. Redondito. Por ejemplo. Este tipo de muñecas. Que me encanta hacer. Chiquititas. Este. Pues. Tiene que ser un popote. Más chiquitito. ¿Verdad? Más. No tan gordito. Entonces. Este. Ya. Y ya. Vas a usar. Pero. Tan simple. Este tamaño es ideal. Son los que venden. En los. En los. En los vasos esos. Para agua. Y todo eso. Que es de plástico duro. ¿Verdad? Ok. Bueno. Seguimos acá con la muñeca. Vamos a ponerle los vasos. Aquí yo les dije. Por ejemplo. Que nomás trajeran relleno. Hasta las marcas que decía. Aquí fue donde lo volteé. Entonces vamos a cerrarlo. Lo vamos a cerrar. Con puntada invisible. Puedes usar el simple. Como si fuera el festón. Sencillo. Porque. Pues va atrás. Y se va a tapar. O sea. No. No se ve la costura. Pero. Yo normalmente lo hago. Con puntada invisible. Entonces. Lo cerramos. Vamos a cerrar este. Con hilo sencillo. Voy. Preguntan que para hacer un pedido. ¿Dónde se pueden comunicar? Te mandan mensaje. Este. Me pueden enviar por. Por mensajito. Y ya yo me comunico con ustedes. Este. Para los que están preguntando. Si quieren. O sea. Un pedido. Para hacer un pedido. Pueden contactarme. Este. Por mensajito. Y ya yo les respondo. Y me comunico con ustedes. Lo cerrado. Ok. Y aquí ya tenemos cerrado esto. Esto está estorbando. Y aquí ya tenemos cerrado esto. Ahora hacemos lo mismo con las dos piernitas, volteamos un poquito aquí, lo volteamos, yo normalmente me ayudo con las tijeras para voltear, más fácil agarrar otras, entonces meto y trato de que se marque la línea de costura, entonces ya teniendo esto así, las piernas van con la costura hacia el frente, así se van a poner con la costura hacia el frente, entonces desde aquí yo trato de moldear esto para tener mi costura, mientras le pongo un alfiler, volteo la que sigue, ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ... ... Y vamos a checar que estén del mismo tamaño. Si se fijan aquí, por ejemplo, esta quedó un poquito más alta. Entonces, vamos a levantar esta un poquito. La levantamos un poquito. Checamos. Ahí están las dos iguales. Si se fijan, están las dos iguales. Entonces, ya tenemos las dos piernitas. Tenemos las manos. Bueno, vamos a coser estas. Ya estamos en esto. Vamos a hacer igual. Puntada. Bueno. Aquí tenemos. Gracias. Gracias. Cualquier cosa, me pueden mandar mensajito y con todo gusto les contesto. Les comparto lo que, pues a través del tiempo que me he dedicado a esto, pues he ido aprendiendo, corrigiendo, modificando. Estos patrones son de mi autoría, o sea, yo los desarrollé, este, el tamaño, este, no sabría decirles para que si alguien más los ha visto, este, digo, Pinterest es, como dice, dice Noris, SanPinterest, ahí te encuentras muchas cosas maravillosas que puede uno aprender y adaptar y hacer, este. Preguntan que si las piernas van rellenas solo por el pie y un poco más arriba. Las piernas van rellenas hasta cierta altura. En el patrón que pueden descargar en mi página, ahí viene hasta donde van rellenas. Aquí dice, rellenar hasta aquí, igual las manos, rellenar hasta aquí, rellenar hasta aquí y aquí está la abertura para poder voltear. Aquí, pues la abertura viene siendo este lado y en la cabeza la abertura viene de este lado. Es un tipo de cabeza diferente a la de Natalia, a la de otras muñecas, que la abertura viene generalmente en medio, en este caso viene de este lado. Entonces... Entonces... Aquí ya terminamos. Y... 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 Perfecto. Entonces... Ya tenemos esto. Ya tenemos las piezas cocidas, terminadas. Vamos a colocarlas. Para coser los bracitos, vamos a sacar la mitad y marcarla. ¿Se acuerdan que tenía aquí el marcador maravilloso? Pues ya no está. ¿Dónde lo puse? No sé, pero bueno. Con un lápiz de grafito, vamos a marcar, darle una pequeña rayita aquí, para que no se manche ni nada, porque no supe dónde dejé el lápiz. Entonces... Maravilloso. Aquí está. Entonces, marcamos y vamos a colocar, ubicando más o menos la mitad de nuestra cabecita. La vamos a colocar aquí, ¿ok? Vamos a coser, viendo nuestros deditos hacia arriba, ¿ok? Entonces, vamos a proceder a coser. Solamente es hacer... Déjenme saco por aquí. El nudo lo escondo. Por atrás. Ok. Lo traigo hasta acá, para facilitarme el trabajo. Aquí ya está sujeto, o sea con la puntada. Le hago un nudito. Todo esto lo podemos pegar igual. O sea, podemos usar este... El silicón. El silicón. Las maravillas que nos ofrece el silicón. Este... Y queda bien pegado. O sea, queda bien. Todo queda bien. Yo... Mi costumbre es coser, pero... Digo, no... No estoy peleada con el silicón. Y a veces lo uso. Cuando de plano necesito, lo uso. O sea... Entonces... Aquí... Tengo una bolita de... Del sachet, pero como cáscara. Entonces... Me vengo... Sujeto un poquito los brazos de manera lateral. Es una puntadita. Solo para sujetar. O sea, para mantener en una posición. Que lo... Como les comento, puedo usar el silicón. Bueno... Yo a veces uso los dos. Coso... Y pego. O sea... Este... Para sujetar bien. Y asegurarme que... Quedó bien... Bien... Pegado. O sea, que no hay riesgos... De que se vaya... A desbaratar. A descoser. Ok... Hacemos el nudo. Ok... Hacemos el nudo. ok, ya tenemos nuestros bracitos puestos, ya lo tenemos así, ok, ahora lo más interesante y lo más, que a veces es un poquito lo más complicado, sobre todo para las que, pues, les digo, yo me asombré cuando hice a Nati porque me mandaron proyectos de ustedes que Dios de mi vida, de veras, todas maravillosas las muñecas que confeccionaron hubo unas que hasta peinado parecían de salón, de belleza, este, hermosísimas, verdad, entonces, aquí ya tenemos a Nati vamos a, déjenme les pongo un poquitito aquí para sujetar esta manita de silicón, digo, yo no estoy peleada con el silicón ok, ahí están, mira, ahí están para darle la dirección hacia donde quiero yo que estén mis manitas, ok entonces, vamos a hacer el cabellito, yo aquí ya traía unas opciones como quiera, les voy a decir como, como las hice, verdad, o sea, esta es la, este, otra cabeza no es de la muñeca es otra opción de, con copete y todo, entonces, nomás la traía aquí sujeta ok esta es una, como dirían, como si fuera una sabanita de estambre ¿cómo hacer esto? que es el cabello yo aquí escogí este tono de rosa para hacerle el cabello a la muñeca igual digo, hacer esta sabanita se coloca y ya tenemos a mi muñequita ok ahorita la hacemos ¿cómo, cómo hacer esta? ¿cómo hacerla? yo tengo ahí en el mercado que pueden comprar hay de madera yo, para mis muñecas más grandes yo me hice esta de cartón es de cartón o sea y aquí entrelazo el, 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 el estambre el hilo o sea con lo que yo voy a hacer este el cabello de de mi muñeca lo voy enlazando lo voy enlazando y ya obtengo esta sabanita ¿verdad? entonces esta yo la hice de cartón de cartón y luego le puse como si fuera papel maché le empecé a poner pegamento y más capas de papel y papel y papel para hacerla más resistente me encontré esta es para tejer se le quita esto o sea se quitan las dos y aquí tiene diferentes agujeritos según pero esta es para tejer para hacer puntadas de tejido como tejido sinceramente no sé cómo usarla o sea pero esta dije mira me puede servir muy bien entonces ¿qué hace uno? procede a hacer lo que hicimos lo que les enseñé en ese cartón déjenme saco esto como está aquí y procedemos ¿qué fue lo que yo hice con esta? a enredar 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 ir enredando ir enredando ir enredando ir enredando aproximadamente en este caso como es un estambre muy delgadito fueron 200 vueltas las que yo metí aquí según el estambre que ustedes utilicen en la cantidad de vueltas que le van a dar o sea decirles ah van a hacer 200 vueltas por ejemplo si yo quiero hacer 200 vueltas así como está este o sea va a ser una melena y me va a quedar grande y voy a tener que quitar exceso va a depender mucho del tipo de estambre que usen en este delgado si fueron 200 vueltas para yo hacer esta sábana ¿verdad? ¿qué marca de hilo manejas? ¿mane? ¿marca de hilo? el que encuentre la realidad no no tengo una marca este específica este 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 estambre me lo encontré por casualidad en una un negocio que maneja que vende aquí en Monterrey hilos de poliéster los hilos trilobal este para coser y todo eso los tenía ahí que porque pues le habían llegado un proveedor de que se le habían quedado y no o sea no sé realmente este y los estaba vendiendo entonces tenía varios colores y le dije no pues a como los tienes y tanto y me salieron súper baratos la realidad ni sabía para qué pero dije bueno si hago una bufanda si hago algo este y me ha gustado mucho la textura la calidad para hacer el cabellito este de esta muñequita sachet se lo hice con ese este cabellito es hacer esto exactamente igual esta muñequita es con lana este hizo y fue a través de filtraje verdad entonces el cabello igual cada quien lo pues lo que a ti se te facilite el material que tengas si es estambre si es lana este de cuánto ancho para el cabello este mide déjame te digo cuánto mide de ancho cuatro pulgadas por del veinte para por nueve pulgadas cuatro por nueve pulgadas que es lo que me da esta esta tablita que hice como les digo con esta tablita lo fui enredando 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 y luego le pasé la máquina por aquí lo cosí aquí igual se puede coser a mano yo he visto o sea personas que igual lo van cosiendo a mano se van cosiendo lo van sujetando dice el ancho para la vuelta del pelo el ancho para la vuelta del pelo no no te refieres a esto no sé si me puedas contestar si te refieres a esto porque todo depende el tipo de cabello o como lo vas a usar por ejemplo este yo le cosí por aquí aquí le puse blanco para que se pudiera ver del otro lado está café pero no se ve pero aquí por ejemplo para poderles explicar le puse hilo blanco yo dejé este espacio para usarlo como fleco tomo la mitad tomo la mitad ubico la mitad y esto me va a quedar lo corto y me va a quedar como flequito de la muñeca si tú no quieres que tenga flequito no necesitas hacerlo tan acá pone la costura en la mera orilla y te por decir vamos a poner esta en la mera orilla lo traes y se lo pones así ok yo aquí se lo hice para que tenga como una especie de fleco por eso aquí por ejemplo vamos a coser este déjenme poner bueno aquí donde les estaba explicando que lo pueden coser a mano o sea no necesita se va cosiendo se va cosiendo a mano si no lo quieren coser en la máquina o creen que se les dificulta lo van cosiendo a mano lo van cosiendo 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 y te va a hacer el mismo exactamente el mismo efecto que esto y como te digo si tú quieres fleco lo coses dejándole el espacio al fleco fíjate que no quiero fleco mire este es pelo sintético aquí les traigo una opción diferente este es cabello sintético lo cosí si ven la costura a la mitad exactamente la mitad de un lado y la mitad del otro si pueden apreciar aquí como el pelo sintético es más difícil de manejar yo le pongo una tirita de manta y coso encima de la tirita de manta pongo la manta pongo el cabellito y le paso la máquina y procedo a ponerle el cabellito ya sujeto esto aquí pues ya aquí ya yo decido si se lo acomodo en onditas si le hago una colita como yo lo quiera aquí para este tipo de cabello igual que para esto si yo quiero hacerle dos colitas de caballo entonces necesito mi costura a la mitad para tener la misma parte arriba que abajo y ya tengo mis dos colitas no sé si se aprecie porque estoy estoy al revés si se aprecie así entonces ahí me dicen si se aprecie todo eso entonces aquí ya haríamos dos colitas verdad este y la costura va en medio si yo hago la costura en medio aquí supongamos que hago exactamente lo mismo la sujeto aquí en medio me lo trago aquí y aquí hago mi colita en este caso como no era para colita o sea el tamaño pues me queda una colita muy chiquitita así un morrito ahí verdad entonces siempre la costura es en medio si quiero copete pues le dejo el espacio si no quiero pues no le dejo lo pongo en la mera orilla verdad entonces déjeme aquí tengo el hilo qué medida qué medida de ancho crees que el fleco luzca más mire este me quedó la hice chiquita y me quedó bien chiquita por eso lo hice más grande o sea este me quedó casi lo pegué a la orilla entonces a la hora de cortarlo dije ups creo que me quedó el copetito muy chiquitito en este caso ya lo hice más grande digo ya iba a pues realmente a depender de qué es lo que más te guste muchas de las cosas de de las muñecas es apreciación visual y qué te gusta qué te gusta a ti cómo se ve una cómo se ve la otra trabajar con lana trabajar con pelo sintético son materiales muy diferentes pero en realidad la base es la misma digo lo mismo que que haces esto en estambre lo haces en en cabello sintético en el en el en la lana es diferente porque la lana tienes que usar la aguja este para filtraje que es diferente ¿verdad? este pero por ejemplo en base a estambres es lo mismo que haces con un estambre delgadito a un estambre grueso no más si vaya no puedo este ahí sí pues la cantidad de vueltas que necesitarías pues son menos o más dependiendo el grosor no puedo o sea dependiendo del grosor del estambre ya salió agarrar el hilo lo pongo doble para que quede bien firme en este caso para sujetar el cabellito estoy usando hilo poliéster doble lo estoy poniendo doble porque no tengo hilo de zapatero en color café entonces este y con esto de la pandemia pues yo no he salido o sea literalmente por cuestión de salud entonces este pues igual este hay que seguir cuidándonos chicas este y pues con lo que tengamos a la mano o sea lo que tengamos a la mano con eso podemos trabajar es igual el cabello lo pueden hacer con tiritas de tela o sea y se ven también muy bonitas se puede hacer con listón o sea también y queda muy bonito se pueden hacer trabajar el listón y hacer churritos y manejarlo como churritos ¿verdad? bueno entonces aquí yo ya tengo la mitad procedo a buscar mi mitad y lo voy a colocar de donde tengo mi costura me voy a ir hacia adelante que será como medio centímetro un poquito más hacia adentro ahí voy a colocar mi centro con el flequito hacia ahorita se los enseño déjenme porque por detrás no puedo ubicarlo bien pongo el nudo y la mitad y coso aquí aquí me voy a dar una puntada y yo generalmente siempre en la primera puntada le hago un remache aquí aquí ya tenemos la muñeca si fijan el flequito ya quedó más más bonito después se corta la mitad porque acuérdense que está doblado entonces se le corta ok ya me traigo voy a ubicar ya tengo mi centro cosido voy a ubicar hasta donde quiero mi fleco pues yo quiero mi fleco por decir hasta ahí voy a marcar con un alfiler hasta ahí lo quiero de este lado y del otro tratar de hacer una que sea simétrico lo voy a querer aquí ok asegurándonos que nos metimos medio centímetro de la costura entonces ahora si vamos a a coser yo que hago yo para facilitarme un poquito mi trabajo y que que me pueda dar el lujo de manipular un poquito y mover y hacer primero como les digo coso el frente y luego con puntada me voy hasta donde está el copete de un lado me regreso doy una puntada me voy hacia el otro lado del copete por ejemplo aquí si se dan cuenta cometí un pequeño error de que debí usar una aguja más grande verdad yo hice una aguja chiquita pero bueno como dice el cabellito lo voy a sujetar entonces voy a hasta donde tengo mi alfiler que me está marcando mi hasta ahí quiero mi mi copete hasta esa marca hola Juanita está mi hermana viéndome gracias por acompañarme espero que estés con mi mami un saludo a mi mamá ok a elcita a la familia entonces este procedo me sigo me voy de un lado para otro porque el propósito es sujetar para poder yo manipular la cabecita entonces aquí ya llego hasta el otro punto del de donde yo quiero mi copetito mi flequillo como también se le llama y sujeto y remacho Hilda saludos gracias por acompañarme ok entonces ya puedo quitar mis alfiles ya tengo sujeto lo que lo que es mi copetito ahora que vamos a hacer estoy de este lado yo no quiero que estas ondas pues sigan de ese lado voy a voltear esto voy a voltearlo como si fuera a cambiar la dirección ahora me va a quedar el largo hacia adelante antes era el copete ahora me va a quedar el largo o sea simplemente tengo esto lo volteo lo tuerzo ok y prosigo cosiendo por la costura todo alrededor de mi cabecita hasta esta parte de aquí que sería nuestra mejilla y me voy hacia atrás que es mi cuello ok entonces vamos a seguir le voy a hacer unas puntadas grandecitas para para que vean poder terminar esto antes de que se nos termine el tiempo entonces yo me vengo cosiendo como les digo aquí se ve el hilo blanco porque lo puse así para que poder enseñárselos pero ustedes pónganle el hilo tanto arriba como abajo del mismo tono para que pues no se vea verdad este cambio de color aquí en particular pues no no le afecta tanto porque también tiene el estambre color clarito verdad pero pero como quiera hay que hacer yo siempre digo que las cosas que hagas hazlas con amor y hazlas bien hazlas bien como si son como si fueran para ti siempre queremos lo mejor para nosotros para la familia entonces no importa que sea para venta hazlas como para ti y ponle todo todo lo que lo que tú quisieras para ti misma verdad entonces esto es lo más tardadito realmente manejar el cabellito como les digo lo pueden pegar con silicón no pasa nada yo digo yo me ayudo con silicón este ya que lo coso le doy unos poquitos de silicón para afianzar este también uso a veces hay cosas que no puedo de plano y uso el silicón o sea este porque no puedo de otra manera entonces si se fijan ya aquí tengo el cabellito déjenme me vengo para acá atrás y déjenme lo hago rápido para que podamos avanzar con este ya después yo lo lo corrijo no pasa nada ok y aquí también este lado y hago uno ok ya terminé este lado entonces procedo igual con el otro lado aquí terminé entonces lo volteo espero que le esté gustando la clase pero es una clase muy sencillita digo a mí me encantó muy bonita muy útil digo con el sachet aromático te aromatiza una habitación una recámara este si ya el aroma se perdió puedes ponerle unas gotitas de las esencias de aromas que venden cualquier esencia puedes ponérsela este volver a impregnar de esencia este los el sachet la esencia que a ti te guste es esta de aquí me regreso entonces ahora si me vengo de aquí ustedes lo hacen con calma con cuidado despacio aquí le estoy dando yo puntadas grandes para para coser si les está gustando chicas la clase de la esquina de la mejilla de la muñequita aquí le doy un rematito ok ya voy para acá para el cuello si les llega a quedar esto muy largo se puede cortar o sea pueden cortar este lo que les quedó de más o sea no pasa nada se corta como está bien cosido este no pasa absolutamente nada pueden cortarlo perfectamente para que no más les quede la cantidad de sábana de cabellito que necesitan o que quieran ¿verdad? entonces ok perfecto ok entonces por ejemplo aquí a mí me quedó un poquito ya llegué aquí me quedó este pedacito no lo voy a cortar porque es un pedacito chiquito lo que hago es lo subo lo escondo ahí entra el cabello no pasa nada o sea me da más volumen al chonguito este digo es tan pequeñito lo que me pasé que no pasa absolutamente nada entonces ok rematamos y cortamos el ok cortamos un pedacito de estambre entonces ahora sí vamos a a peinar a nuestra muñeta yo aquí es donde a veces les digo que me ayudo un poquito con el silicón ya lo tengo cocido le pongo un poquito en la orilla pegado a la costura para que aparte de de mi costura pues esté más más sólido más seguro todo todo esto aquí donde está le pongo un poquito de silicón nada más para darle un poquito de seguridad verdad digo con la costura tiene no pasa nada no se va si está bien cocido no se va a caer por más de que le jales ni nada de eso le va a pasar nada porque está cocido pero le gusta el silicón es una gran herramienta y nos puede servir para afianzar nuestro trabajo y asegurar nuestro trabajo entonces ya tengo esto ahora si vamos a proceder a peinar a nuestra muñequita en este caso es un chonguito que me gustan despeinadas es un no 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 Ok, el copetito se lo cortamos. Le damos forma. Un cortecito de cabello. Y ya va agarrando forma nuestra muñequita. No sé qué les parece. Cómo la ven. Les gusta. Ok. Su cabellito. Estos se los pueden cortar para que esté suelto. Yo generalmente se los dejo así. Me gusta cómo se ven. Este es del nudo, donde le hice el nudo. Ok. Bien, ya tenemos nuestra muñequita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vestirla. Sí, quedó aquí una cáscara. Vamos a ver, pongo atrás, va a decirle que son. Con un encaje. Cualquier tipo de encaje. Yo tengo este. Ahí está la punta. Tengo este. Que este se surce y se lo ponemos así como está esta muñequita. Le podemos poner este otro tipo de encaje. Cualquier encaje que les guste. O sea, es para embellecer a nuestra muñequita. ¿Verdad? Ahorita vamos a poner las piernitas. Este lo cosemos. Aquí tengo el hino. ¿Qué tan surcido lo quieren? Pues ya va. Es igual, cuestión de gustos. Este. 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 Este encaje es el mismo que este. Pero yo pinté esas florecitas. Dice Nora que le hagas la suya. ¿Eh? Que le hagas la suya. Dice Nora. Que le haga la qué? Suya. Ah. Claro, Nora. Cuando gustes. Con todo gusto. ¿Los zapatos cómo se hacen? Los zapatos de la muñeca se pueden pintar, se pueden hacer de tela. Es a gusto de cada persona. Este. Yo en el molde viene, viene donde va el zapato. Por si deseas pintarlo. En la tela. Eh. Donde está la cosida. Es esa. Yo aquí se lo marco. Siempre al momento de coser, yo lo marco. ¿Por qué? Dices, bueno, pero si lo volteo no se va a notar. O sea, como por ejemplo en este caso, cuando lo volteé, pues no se nota dónde está la marca. Bueno, les doy un tip que no lo hice cuando, digo, no se los dije cuando volteé esto. Porque me estaban preguntando de voltear. Si yo este marco bien el punto este, lo marco bien. Marco estos puntos. Y como es plumón que se borra, no me preocupo. Igual, esta línea. No me preocupo. Si la marco bien, al momento que yo volteé mi labor, se va, va a aparecer aquí los puntitos. Van a aparecer las guías. Entonces, para mí va a ser más fácil poder trazar el dibujo, ya teniendo esas guías. Entonces, por decir así, trazarla y entonces pintarla con pintura textil. Lo pinto. O saco el molde de esto. Puedo pasar el molde en paño lenzi, en fieltro. Saco el patrón y hago el zapatito de paño lenzi, de fieltro. Este, a mí me gustan descalzas. Como verán, aquí sí se la pinté para que vieran. Esta está pintada. No le, no le pinté la, la jaretita. Le pongo una jaretita y le pongo un botoncito chiquito para que sea el amarre. Con hilito y todo se lo coso. ¿Verdad? Aquí está pintada. Y aquí está descalza. Entonces, este, ya eso, yo se los marco siempre en, en mis patrones. Siempre traen la marca de donde van los zapatitos. Para que la que quiera hacer los zapatos, los, los haga como, como les guste. ¿Verdad? Entonces, aquí, seguimos surciendo esto. Yo, eh, cada quien, digo, al gusto, los surce. ¿Qué tan surcido lo quieres? Mucho, poco. Por ejemplo, este se lo voy a hacer menos surcido que aquel para que se note un poquito más. Entonces, ya me falta un poquito menos aquí para terminar esto. Ok, creo que hasta ahí ya estamos. Puede ser, este, encaje, tira bordada, este, la que guste puede mandarme un inbox, este, para comentarles costos y todo eso con todo gusto. Este, 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 me pueden escribir para pedidos. Ok, entonces, ya tenemos esto. Vamos a acomodarlo. ¿Qué te gusta si se pinchan con colores de palo? Pues, eh, yo la pintura que uso es pintura textil para tela. O sea, este, es la que, la que yo uso. Ah, con pintura acrílica te quedan duritos. O sea, te quedan un poquito más, más duros los zapatitos. Eh, no que te queden feos o que te queden mal, sino que te quedan duritos. Este, digo, yo uso pintura acrílica, perdón, este, textil para, para tela. Ok, a veces con este, este encajito se batalla porque como tiene muchas florecitas, el hilo se, se enreda en las, en las florecitas. Ok, entonces aquí ya lo tengo, ya sujeto. Ya nomás lo ubicamos donde lo quiero, lo quiero debajo de el tul. Entonces, lo ubico debajo del tul. Y estiro. Ok. Ok. y Y ahora si, acomodo, vamos a acomodar, que se vean el encaje, el tul, y aquí. Nos ayudamos con tantito silicón para fijar y que no se nos mueva. Como va cocido y va bien apretadito, pues eso también le da seguridad de que no se mueva de su lugar, ¿verdad? Pero no pasa nada si nos garantizamos. Voy a poner unas gotitas de silicón, aprovechar, afianzar. Yo creo que todas las herramientas están ahí para provecho de uno, hay que aprovecharlas. ¿Dónde se paga la pluma para marcar? Bueno, la pluma para marcar la consigues en cualquier papelería. Aquí, por ejemplo, en Monterrey hay unas papelerías que son exclusivas, o sea, de material para oficina, papelerías en general. Y ahí la conseguí. Yo me acuerdo cuando recién oí que las usaban y para qué las usaban. Llegué a una papelería y yo, quiero una pluma para coser, que se borra, y todos así como que, ¿qué? Me veían con la cara de, ¿qué? ¿Qué está pidiendo, señora? Sí, es una pluma especial para coser, que se borra. Y entonces me enseñan, dice, señora, la única pluma es esta que cuando usted escribe y pues tiene borradorcito y pues por el borrador se borra lo que usted escribió. Pero así como que para costura no me, no me, no me entendía. Y ya cuando me la enseña le digo, es esa. Pues es que es una pluma común y corriente. Digo, ay, pues es que yo, yo pensé que era exclusivo de costura, pero no, o sea, es una pluma que alguien, no sé, descubrió o por accidente, como suceden muchos inventos que por accidente salen las cosas, pues descubrió las bondades de esa pluma, ¿verdad? Ok, ya tenemos nuestra muñequita. Perfecto. Ya aquí vamos a, podemos hacerle un moño, o sea, ya la decoración, como cada quien le guste. Usar listones, usar tela, este, ¿qué es lo que tú quieres usar para, para la decoración de tu muñequita en base a tu color? Este, este, ya, ya, ya va a depender de, pues de tu gusto, de lo, si las vendes, pues de lo que, pues si el cliente que te pide, entonces. Vamos a hacerle aquí un moñito. Aquí está, aquí está. 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No quieren? Le podemos poner ahí una... Unas florecitas. Ya no sé. Unas florecitas. Vamos a ver. Si no está muy grande esto. Este. Este. ¿Qué? vamos a poner un poquito de silicón aquí ok algo tan simple como un moñito, una florecita se encaje ahora las piernitas las piernitas es que siempre me ayudo de esta mesa pero me voy a ayudar de esto las piernitas deben de ir viendo hacia el frente las dos ok viendo hacia el frente las ubico vamos a decir aquí ahí la tengo ok y siento mi muñequita ahí las quiero ok aquí como les digo acomodo bien que quede la costura bien en el centro para que no se me volteen las piernitas las coloco juntas las coloco juntas puestas las dos pongo una gota de silicón en medio y siento mi muñequita la siento asegurándome que quede centrada ok 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 la dejo un ratito así a que se se pegue bien y ya cuando esté bien pegada si se fijaron el silicón se lo posee aquí entonces ya yo con puntada y voy a coser aquí y puedo coser de este lado darle unos puntitos o sea acá arriba y acá abajo donde va pegado la tela porque aquí ya está pegado con silicón entonces me ayuda el silicón a que no se me mueva si se fijan aquí está cosido y está cosido aquí ahí está cosido ahí está el hilito está cosido está cosido y ya entonces se puede igual si no quieres que se vea ahí ahorita les enseño otro se le puede poner una ruedita de fieltro para taparle ahí se le pone una ruedita como si fuera esto por decir esto y lo tapas así el fieltro te ayudaría a que no se deslice quede más firme este pero digo ya es cuestión de gusto si si no te molesta que tenga fiel trabajo este o un pedacito de tela nomás que bien que no esté deshilachada para que la pueda sostener así verdad entonces aquí ya está sujetan mis piernas con el silicón que me ayuda igual puedo ponerle un un alfiler para que no sé si por casualidad no le puse suficiente silicón no se me pegó bien mientras mientras cosa para darle más seguridad a mi trabajo paso el hilo por debajo y son puntaditas o sea nada más como para asegurarme yo que el movimiento y todo eso no va a a lastimar o hacer que se caiga este mi trabajo son unas pequeñas puntaditas nomás de protección por digo el silicón es fabuloso o sea no pasa nada pueden dejarle este puro silicón y les digo no pasa absolutamente nada quedan bien quedan bonitas este yo por ejemplo aquí le doy me regreso un poquito para agarrar la puntita de este lado para que mis puntas de piernas queden juntas entonces ahora si ya vengo para acá ahora como ya están cosidas también las piernas son laterales pues no se deshilacha es otro tipo también de refuerzo este ahí en la orilla son ligeras puntaditas nomás para asegurarme de que mi trabajo está bien cosido no nada más pegado sino también cosido ok ok y ya tengo mi muñequita no sé qué les parezca aquí ya pueden trazar el dibujo y ya la pueden pintar si quieren pintarla o si quieren dejarla así este pueden hacer un ramito de de flores para para decorar pueden hacer un corazón de tela ponérselo aquí una canastita todo lo que puedan tener este a la mano y puedan usar aquí le puse otro tipo de moño o sea ya es cuestión de gusto este igual puede ser pueden hacerlas más grandes más chiquitas este ya depende de la circunferencia digo ya este pues ya depende de cada quien no sé qué les pareció la clase les gustó la clase este pues yo quiero agradecerles la oportunidad que me han dado de poder compartirles esto que es mi pasión que es que me encanta hacerlo y con todo con todo gusto con todo mi corazón les comparto este que les pueda ser útil para para venta para regalo ahorita este que podemos ayudarnos y aún poder participar y ayudar en la economía familiar este poder compartirlo no sé si tengan algún comentario yo le había comentado a Narita a Norita que aparte de esto yo quería comentarles que esto mismo pueden hacer usarlo esto mismo exactamente para hacer este Nomo ahora de Navidad es exactamente lo mismo pueden hacerlo aquí yo usé yute son las piernas aquí le puse para que vieran un pedacito de fieltro para tapar las piernitas este pueden hacer un santo un santo un santo plus igual sachet ahora que vienen las fiestas navideñas aquí yo le pinté las botitas y le hice el cordoncito con estambre este aquí por ejemplo yo le con con estambre le hice el bigote pero pueden pueden usar peluche de pelo largo exactamente usando lo mismo es la circunferencia de para hacer el cuerpo ya lo único que varía pues es un poco pues las piernas los brazos este el gorro este no sé este que les parece les gusta la pues las opciones que pueden que pueden hacer que pueden usar con este con este mismo patrón este hay variantes que les digo ahora de navidad un bonito gnomo para regalar este aromático este que lo pongan en el baño en una repisa en una recámara en la cocina este santa aquí lo único es el saquito pues todo eso con todo gusto este yo le dije a Norita que con todo gusto yo les comparto los patrones no los he no los he subido a la que es hubo hubo ahí pueden entrar en el transcurso de hoy o mañana subo los patrones para la que guste hacer un gnomo un santa claus Aquí vienen todas las instrucciones de, este es el patrón para la chaqueta de Santa, su brazo, su cabecita, el gorro, la barba, este es el gorro para el gnomo, sus brazos, su nariz y su barba. Quiero agradecerles por la oportunidad y su confianza de estar aquí conmigo, acompañándome en esto que maravilloso que se le ocurrió a Natalia, ¿verdad? Y que nos ha mantenido ocupadas en lugar de preocupadas, aprendiendo cada día de maravillosas técnicas, mil cosas hermosas que hay en todo lo que es las manualidades, el arte, las artesanías, todo eso grandioso y maravilloso de grandes maestras, o sea, maravillosas maestras que han compartido lo que han aprendido a través de los años. Eso yo creo que no tiene precio, este, y yo quiero agradecer esta oportunidad a Natalia, a Norita, este, que la vez pasada me invitó a compartir en WQ México, este, y a todas las demás maestras, las presidentas de los diferentes países, este, que con todo su amor, trabajo, porque les implica mucho trabajo, este, pero ahí están, con el corazón dispuesto y con ese amor al arte para, para tratar de enseñarnos y ayudarnos y apoyarnos unas a otras, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos, este es el, el saco de Santa, como les digo aquí, en el patrón viene, este, lo subo, yo no estoy segura si hoy o mañana, pero lo subo, la que guste, puede pasar a mi, a mi página y ahí los va a encontrar, este, los patrones para hacer este hermoso gnomo y a nuestro santo, ¿verdad? Este es el, el, el saquito de Santa Claus, la barba, o sea, es de fieltro, como se coloca, ¿verdad? Este, viene todo, 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 las instrucciones de cómo lo pueden hacer, los brazos son igual, de la misma manera, se rellenan y se colocan, se cosen, o sea, es exactamente lo mismo que hicimos, digo, aquí los brazos vienen completos, pero en este caso vienen hacia los lados, se cosen de esta manera, entonces, las piernas, las piernas, aquí es lo que yo les comentaba, permítanme, en este caso, yo usé, tela para, para hacer las piernas de, de, de Santa, un pedazo de, de tela, le puse tela negra, tela, la tela de las piernas, hice el dibujo, lo cosí, lo recorté, esta es tela negra, lo recorté, lo volteé, y lo rellené, y estas son, las piernitas de Santa, que irá con, su rueda de sachet, el saquito, y ya hacen su santa, creo que es todo, este, les agradezco mucho, no sé si tengan preguntas, Norita, este, quedo a sus órdenes, este, me pueden mandar inbox, pueden escribirme, en mi página, de Hoop, MX, México, es, H-O-O-P, MX, este, las invito a, 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 las invito a entrar a mi página, próximamente estaré compartiendo, a lo mejor tips, o cursos, o, compartir simplemente algo de lo que he aprendido, que me apasiona, próximamente quiero dar esta clase, esta galletita, si alguien está interesada, puede contactarme, a través de inbox, este, está divina, ¿verdad? ¿Les gusta? Está hermosa, este, entonces, les agradezco de todo corazón, muchas gracias, de nuevo Natalia, por la oportunidad, Nora, hasta luego, que Dios las bendiga, este, que multiplique el trabajo de sus manos, y, pues, a seguir cuidándonos, cuidándonos, chicas, porque, todavía no sabemos esto, hasta cuándo, ¿verdad? gracias, por su confianza, y por estar conmigo en este momento, gracias, que Dios las bendiga, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!